El día de hoy les trago a 7 nuevos exponentes que nos invitan a escuchar su música, así que ya saben no olviden darle like a este video y comentar. El link de todos los videos que estoy por mostrarles están en la descripción. Xelota, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Call Me, aquí se los dejo. David Zamora, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, No Van a Poder, aquí se los dejo. No Van a Poder Mr. Silva, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Soy Hip Hop, aquí se los dejo. Bueno, soy el malo, el morro bravo del condado, como apodo soy el Siba, mujer, niego y aventado, y para los que no me topan, mi segundo nombre es Carlos. Para los que beso su padre con la banda o el desmadre, me critican porque no me olvido del control, con las rolas de agua y saque penas y dolor. De Mente, y Mitchell SKL, nos invitan a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Lo que Somos, aquí se los dejo. Nahuel G, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Haciendo Ruido, aquí se los dejo. Mente, y Mitchell SKL, nos invita a escuchar su material más reciente llamado, Haciendo Ruido, aquí se los dejo. Mente, y Mitchell SKL, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Dime Cuantos, aquí se los dejo. Más provecho y sin pecar, mi billete puede darme carne, como aquellos animales, más provecho y sin pasar, mi billete puede darme ritmo, pero el tuyo ya no vale. Más provecho y sin pecar, el billete no va a darme fama, pero ando con las bolsas a capela y ya se cansan. Tengo unas monedas, pero solas se disfrazan, avanza, no hay casa, ni pasa por casa, no hay chance, así salgo y la calle no abraza. Peligro corro, pero no le corro, pues el hip hop me cuida. Sicho, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Outro, aquí se los dejo. A nada llegaría, quiso opacar con sus porquerías, no están enterados como hice la movida, mijo ya te pasamos por encima. Dijo que yo a nada llegaría, echándole kilos pa' que suene chido, soy un pinche perro sanguinario mal nacido. 21 de abril de 2017, fue cuando fundé mi legado de dementes y para finales de... Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Saludos y buenas vibras a todos.